Bien chicos, ahora vamos a hacer un poco de deportes, vamos a hacer un poco de ejercicios en la clase de educación física, pongámosle ganas, la Miss también le va a poner muchas ganas para poder desarrollarla. Bien, vamos, escuchémoslo, vamos. Con el pie derecho saltarás, luego tu nariz te verás tocar, con el pie derecho brincarás, luego congelado caerás. Con el pie izquierdo saltarás, mientras tu cabeza tocarás, con el pie izquierdo brincarás, congelado te quedarás. A brincar, a parar, a brincar, a parar. Con ambos pies deberás brincar, como una gallina deberás girar, con ambos pies deberás saltar, congelado te quedarás. ¡Qué divertido! A brincar, a parar. A brincar, a parar, a brincar, a parar. Visto todo el mundo, vamos a jugar, deberás brincar y podrás saltar. Luego congelado te quedarás. Vamos a brincar y a... Ahora ya no puedes jugar, a parar. ¡Genial! Lo hiciste muy bien. Bien chicos, si, como un poquito nos hemos cansado, pero es por la falta de costumbre de estar haciendo ejercicios. Ahora, vamos a practicarlo en la casa y ustedes me enviarán un pequeño video elaborando sus ejercicios. Bien chicos, nos vemos, portense bien, no se olviden lavarse, después de hacer los ejercicios tenemos que hacernos, ¿sí? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.